Santa Cruz Medina ¿Qué haría yo sin esa mujer? Camino por la calle, ganar o perder El siguiente disparo, un paro en un policía Que se cuidara el cuello, hasta yo le decía Por otro lado, la cabeza fría Mato por dinero, me ganó la vida Una pegaría, ese es mi susurro Un milagro que me diga que soy el más duro Seguramente, a alguno le incomoda Esto es una guerra, el mundo que se goda Seguramente, a alguno le incomoda Esto es una guerra, el mundo que se joda Va sangrando mucho, rápido por grifias Trabaja en el negocio, de las mentes necias Este es mi martillo, este es mi puntero Este es otro clavo, en busca de lo que quiero Que gano perdonando la vida a este perro Ahora que lo lloren, pronto será su entierro Pa' ese bocado, la cuchara fue su fierro La vida en Santa Rosa, o el charco guerrero Haciendo, si es para que critiquen incapaces Que la mano que tengo, tiene todos los haces Mudan ahora mismo, están llenas las despensas Justo cuando las cosas se ponían más que tensas Que los aviones caen, o son secuestrados Sin comentarios, todos están calmados Y es hora de dormir en el reality de moda Esto es una guerra, el mundo que se joda Seguramente, a alguno le incomoda Esto es una guerra, el mundo que se joda Seguramente, a alguno le incomoda Esto es una guerra, el mundo que se joda Seguramente, a alguno le incomoda Se case quien se case, no asistiría a su boda Mira tu pupila, cambio de tamaño Sé que me estás mintiendo, conozco tu engaño Ella es hermosa, el mundo lo sabe Entonces le envuelve para abrir así la llave El centro es un mercado, entonces no lo olvides Para tener en cuenta, cuando me convides Abrimos la botella, copas y descontrol Ella es su teatro, la bestia era mi rol Que no sé bailar, pero tiramos paso Le hablé de mis victorias, ella de sus fracasos Partimos en el coche a esperar la madrugada Al hotel de Lucho, donde tengo mis posadas Esta clase de festín, jamás me la pierdo En la vida calleguera, la que siempre me recuerdo Seguramente, a alguno le incomoda Esto es una guerra, el mundo que se joda Seguramente, a alguno le incomoda Esto es una guerra, el mundo que se joda Seguramente, a alguno le incomoda Esto es una guerra, el mundo que se joda Seguramente, a alguno le incomoda Esto es una guerra, el mundo que se joda ¡Suscríbete!